Bueno, como ven, aquí tengo mi salón de belleza y nos va muy bien. Realmente este país nos ha dado muchas oportunidades y con esfuerzo estamos donde estamos. Yo llegué en el año 1993 y de aquí he vivido todo este tiempo buscando un cambio de vida, buscando oportunidades, buscando trabajo. Me hice residente a los 15 años que estuve acá en este país. Bueno, creo que a mí me gustó toda la vida esto del arte y la belleza. Y en Ecuador cogí un curso, creo que fue de cuatro semanas. ¿Cuántos años atrás? Sería unos 30. Y aprendí un poco allá, pero acá me especialicé. Este negocio básicamente es un salón de belleza, es spa. Lo que ofrecemos aquí es básicamente uñas, tratamientos de cabello naturales. Hacemos bastante diferentes servicios, you know, de colores, de alisamientos. Entonces, porque lo que hacemos los dos servicios de uñas y todo, somos considerados un spa. Como yo comencé a trabajar en un salón de belleza solamente de americanos, y cuando decidimos abrir este salón, entonces los clientes que yo tenía eran solo americanos. Y sigo teniendo muchos más americanos. Antes del COVID, esto era lleno. Bueno, habían las otras chicas también que trabajaban con nosotros. Pero ahora nosotros nos aseguramos de tener un tiempo especial para cada cliente. No nos gusta amontonar los clientes. Más que todo en esta temporada, la gente no se siente segura si ven dos, tres, cuatro personas al mismo tiempo. Y ni yo me siento segura. Cada cliente que hacemos desinfectar absolutamente todo. Para nosotros es mejor dar citas. Y así nosotros manejamos el tiempo de manera segura para el cliente y para nosotros. Honestamente, aquí en este país, básicamente, todos trabajamos por tiempo. Todo es por tiempo, visita y tiempo. Todos nuestros clientes, honestamente, respetan los apoyamientos y saben y valoran nuestro trabajo. Porque nosotros ganamos de eso. Y por eso le damos la opción de mandarles al teléfono. Y ahora con el teléfono, los iPhones y los Androids, es perfecto. Entonces, pueden confirmar o pueden cambiar y mandarnos un mensaje y cambiamos si es que no le está trabajando el tiempo. Realmente, yo siempre me he considerado una mujer bendecida en todos los sentidos de los aspectos. No ha sido fácil, pero se puede por la disciplina, la constancia, el estar ahí. Porque muchas veces cuando nosotros recién abrimos el salón, ya decimos vamos a cerrar porque no hay clientes. Con unos o dos, tres clientes no se puede mantener este lugar. Pero nunca dimos el brazo por todo ser. Decimos, aquí vamos y nos quedamos y así sí funcionó. Qué bendición. Que venir de un pueblito tan chiquito, sin nada en el bolsillo. Sin ni siquiera una dirección para llegar a vivir. Sin trabajo, sin lenguas, sin el idioma. Y estar donde estoy es una bendición grande. No, yo sí me voy a vivir en Ecuador. Cuando me retire, eso estoy planeando. Que antes de que me retire, yo voy a poner un salón en Ecuador. Voy a enseñar a unas chicas el estilo de cómo yo tengo este salón aquí. Y yo tengo muchos amigos que están viviendo en Cuenca y son americanos. Entonces, como ya tengo el idioma, el trabajo, cuando yo me retire, mi hija se quede en este salón y yo voy a retirarme en Ecuador. A todos mis amigos de Girón, a todos los que se acuerdan de mí, bendiciones y algún momento nos podemos visitar Ecuador. ¡Gracias!